¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido. Estamos en TV Diario Edición Central para informarnos en la próxima hora. Como siempre, invitarlo a ser partícipe de la noticia. Nos puede enviar mensajes al WhatsApp al 264-504-0556. Y por supuesto, en minutos también vamos a actualizar los datos del tiempo con el Servicio Meteorológico Nacional. Hemos tenido una jornada, por momentos el sol reinando en la tarde principalmente, muy agradable y en minutos le vamos a contar cómo estará en los próximos días ya alcanzando el fin de semana. Estamos en día 26 de julio del año 2023 y estos son los principales títulos. Siniestro fatal, otra vez el escenario. Ruto 40 a la altura de 9 y 10. Los policías y las fuerzas de seguridad, la justicia investigan qué podría haber ocurrido donde el autor se dio la fuga. Más movilidades para ampliar la dirección de investigaciones que depende de la policía de San Juan. Nosotros estuvimos en el lugar y vamos a mostrarle y contarle todo el detalle. 36% de aumento. Estamos hablando de los trabajadores de casas particulares. Atención porque rige, desde julio deberán hacer pagos retroactivos los empleadores. Mayor demanda. Estamos hablando del registro civil en materia de pasaportes. Las razones vamos a contárselas también. Hay polémica con los ecodomos que se están construyendo en el Parque Istigualastro. Un grupo de vecinos que juntan firmas al igual operadores turísticos para detener la construcción. Hay una respuesta de parte de las autoridades y hoy vamos a conocerla. Gran oportunidad. Capacitación absolutamente gratuita en canto popular. Desde el mismo teatro, las inscripciones están abiertas. En minutos, las claves. Esta mañana nos despertábamos con una mala noticia y una vez más un siniestro fatal sobre Ruta 40 entre Calle 9 y Calle 10. Quedó tendido en el asfalto el cuerpo de un motociclista que fue impactado, evidentemente, por otro vehículo y no solo un vehículo, sino algunos más. Pero el autor principal se dio a la fuga. Vamos a conocer lo que sucedía en las primeras horas. Nosotros tomamos conocimiento pasada a las 7.30 a través de un llamado de un siniestro vial en Ruta 40 entre 9 y 10. Al apersonarse personal policial y emergencias médicas que establecen que lamentablemente sobre la capa asfáltica había una persona sin vida, una persona de sexo masculino, mayor de edad, y una moto en las cercanías del cuerpo. También hay un vehículo que supuestamente es el cuyo conductor es el que da cuenta al 911 sobre ese siniestro, puesto que ella, porque es una mujer la conductora, ella había, con su rodado, aparentemente había embestido la moto. Se inician las actuaciones pertinentes, se da de inmediato intervención a la unidad fiscal y se presenta en el lugar también la división criminalística que inicia la actividad pericial. A posterior, nos es informado que uno de los cortes, porque se cortó el tránsito vehicular entre 9 y 10, que en el corte donde estaban los policías de calle 9 se había presentado un ciudadano, un vehículo, aduciendo de que en circunstancias que se dirigía a su lugar de trabajo habían vestido algo, observando allí algunas roturas de algunos plásticos y elementos en el vehículo que podrían ser vinculantes a este siniestro vial. ¿Y vuelve al lugar lo que usted nos está diciendo, esta persona? Sí, minutos después, o sea, nosotros ya habíamos instalado los cortes, el siniestro vial tiene que haber sido 7.30 o alrededor de las 7.30 y este ciudadano alrededor de las 8.30 aproximadamente se presenta en el corte policial allí en calle 9 y ruta. ¿Se sabe qué vehículo es? ¿Es una persona mayor la que se hace presente? Es una persona mayor, una persona que se dirigía a su lugar de trabajo y ha puesto a disposición el vehículo para las pericias pertinentes. ¿Llama la atención? ¿Será muy oscura la zona por lo que los vehículos se encuentran con la moto, la atropellan literalmente? Sí, sí, es más el horario y esa zona no tiene iluminación artificial. El corte, sí, de ruta 40 y calle 10 tiene iluminación artificial, pero bueno, esto es aproximadamente 150 metros al norte de calle 10, de manera tal que a ese horario la oscuridad era significativa. ¿Una persona mayor de edad? ¿Un hombre? Sí, es una persona, se hizo masculino, mayor de edad. Primero no se había podido establecer qué rodado era el menor. ¿Ya se sabe la marca de la moto? Están trabajando para determinar porque realmente ha quedado con muchísimos desperfectos mecánicos, porque presumimos que el impacto ha sido violento. Pero los investigadores continúan la búsqueda y por supuesto nosotros detrás para conocer si hay alguna novedad en horas de la tarde-noche. Ya hace minutos tuvimos la oportunidad de conversar con quien lleva adelante la investigación. Hablamos del fiscal Adrián Riveros. Esto nos dijo al respecto. Bien, en la mañana de hoy, aproximadamente a las 7.30 horas, se produjo este lamentable sinistro vial, en donde perdió la vida un señor de 29 años de edad, de apellido Pérez, quien transitaba en una motocicleta por Ruta 40 desde el Cardinal Sur al Cardinal Norte. Estamos tratando de determinar cuál ha sido la causal del fallecimiento, de la caída, si hubo una caída o si fue investido por un automóvil. Nosotros no descartamos ninguna hipótesis, lo que sí hemos logrado determinar de que en el carril contrario, esto es el carril que va de norte a sur, transitaban vehículos que habrían arrollado tanto a la motocicleta como al conductor de la misma. Estamos tratando de definir las responsabilidades penales en este hecho. Se han tomado una serie de medidas tendientes a aclarecerlo. En el lugar trabajó durante la mañana tanto el laboratorio forense como también la división de criminalística, que realizaron distintas colecciones de indicios que habían en la zona, eran muy numerosos. También estamos esperando la práctica forense para definir la causal del fallecimiento. No hay una Cámara que tome el momento del hecho si en momentos anteriores y posteriores que ahora nos van a servir para la reconstrucción del hecho. Y también se han tomado distintas declaraciones testimoniales a efectos de ir reconstruyendo el hecho que nos ocupa. Una de las personas que entiendo que atropelló la motocicleta se paró en el lugar, es la única persona que se paró en el lugar. ¿Eso es así? Sí, sí. Si bien ella, la persona que conducía el vehículo, no se ha prestado declaración en función de que podría tener algún grado de participación penal. Sí, se le tomó declaración a una compañera de trabajo que venía junto a ella, que manifiesta no haber visto el hecho en sí, solamente la motocicleta cuando ellos la arrollaron, la cual ya estaba atendida sobre la falta. Se está tratando de definir entonces cuál fue la causal de la caída, si fue natural o si fue arrollado previamente, lo que produjo que invadiera la moto, el carril contrario, donde posteriormente es embestido tanto la motocicleta como su persona. No descartamos ninguna hipótesis, seguimos buscando algunos otros vehículos que entendemos que pueden haber tenido una participación. Bueno, y nos trasladamos también en un acto que hubo en la central de policía, donde quedó inaugurada una refuncionalización de la dirección de investigaciones, la de 5 y también la incorporación de más movilidades. Ha sido una característica entregar siempre y poner a disposición de la policía movilidades de alta gama, robustas, fortalecidas tecnológicamente para poner a la disposición del servicio y de la utilización de nuestros agentes de policía. ¿Cuántas movilidades son? ¿A dónde se van a destinar? Bueno, ahí se está disponiendo conforme a las necesidades, estamos hablando de 15 autos que van a ser patrulleros de alta gama, ustedes lo ven en las imágenes, camionetas también disponibles, motos, dos camionetas, 10 motos, y a medida que vayamos teniendo que esta ha sido nuestra inversión que hemos llevado adelante disponiendo este equipamiento que esté en condiciones para salir a la calle, lo vamos a ir cumpliendo y poniendo al servicio de la prevención de todos los sanjuaninos y también, como bien decían, la refuncionalización de áreas de nuestra central de policía, como es la parte que trabajan las brigadas, los calabozos para los aprendidos o detenidos por orden judicial a partir de las investigaciones, también hay movilidades que se ponen a disposición de las brigadas de investigación para darles ese equipamiento, la tecnología, para que cumplan también con la función de ser auxiliares de la justicia, que es investigar los delitos que se van cometiendo. Una iniciativa que surge desde los bomberos voluntarios del departamento Chimbas, y es salir a recorrer los barrios y convocar a los vecinos para capacitarse, capacitarse en prevención de accidentes domésticos. Vaya que interesante, vamos a conocer sobre esta propuesta. Bueno, la campaña surgió a través de todos los casos que están viendo de los bomberos ahogados, se creó, la campaña se llama Podemos Evitar, es una campaña que dictamos principios de incendio, menestos de carbono y primeros auxilios, es para prevenir cualquier accidente, cosas que son muy cotidianas y por ahí no sabemos qué hacer o cómo se accionar. Y bueno, queremos enseñarles a todos lo básico para poder acudir y no quedarse de brazos cruzados en un momento. La campaña azancó hace un mes. Fuimos primero al Valle del Libertador, a un merendero. Después hemos estado en un merendero de Albardón, Manitos Unidas se llama. Y ahora, bueno, estamos en el Valle Santo Domingo, en la Unión Vecinal. Al finalizar la capacitación nos agradecen mucho porque aprenden, aprenden a hacer CP, aprenden a hacer la maniobra de Henry, aprenden cómo llamar a los bomberos, a la ambulancia, a la policía en un caso de emergencia y nos hacen preguntas que para nosotros es cotidiano, pero para el mundo no, que es cómo desahogar a una persona, tanto como grande y bebé. Y nosotros les sacamos la duda, se lo hacemos practicar en los muñecos que nosotros tenemos y tratamos de sacar de todas las dudas posibles que ellos tengan en este momento. Ahora lo estamos enfocando en Chimbas, vamos a uniones vecinales, a la gente vulnerable, por así decir, y capacitar lo más posible que podamos. Para nosotros es un orgullo hacer esto. Los ponen muy felices saber que estamos ayudando a la comunidad, a la gente. A mí me pone muy feliz saber que tenemos una capacitación y la gente se va aprendiendo cosas nuevas. No tienes que llevar nada, solamente ir con tu presencia y dispuesto a aprender. ¿Se circuncribe solo a Chimbas o piensan extenderlo después? Lo pensamos extender. Pero ahora estamos en Chimbas. Vamos a contarte inmediatamente sobre el calendario de pagos establecido por ANSES prácticamente ya culminando este mes de julio y poner en la mirada y en la continuidad el plan de desempleo número uno correspondiente a este mes de julio, en el cual mañana jueves 27 de julio se estará abonando con las terminaciones de DNI 6 y 7. Atención con ese dato. 6 y 7, mañana plan de desempleo número uno. Y en minutos vamos a interiorizarnos sobre una de las categorías que también participan de esta próxima elección abierta, simultánea y obligatoria el 13 de agosto y es la de precandidatos a parlamentarios del MERCOSUR. Estará uno de ellos para explicarnos sobre la situación y las propuestas que lleva. En minutos nada más aquí en esta edición de Noticias. Abertura Zucuneda, la línea más completa en presiones de aluminio inyectado, presiones metálicas, elevadores eléctricos, automatización de portones, amplio stock de puertas y ventanas. Somos proveedores de la caja de acción social para su préstamo de construcción, abolamientos de cocina y kit de seguridad. Abertura Zucuneda, calle Mendoza, 4265 Sur, Raúl Sol. Para defender los intereses de este San Juan que despierta, necesitamos en el Congreso ideas claras, personas capaces y comprometidas. Emilio Achem en el Senado y Nancy Picón como diputada. Ellos van a defender los intereses de San Juan en Buenos Aires. Nuestro proyecto y el de todo San Juan necesita que nos acompañes. Emilio Achem, senador. Nancy Picón, diputada nacional. La voz de San Juan en el Congreso. Marcelo Orrego, gobernador. Horacio Rodríguez Larreta, presidente. En América Mayorista, activamos nuestro WhatsApp. Si querés ser parte de nuestra comunidad y recibir las ofertas exclusivas, combos, descuentos y sorteos, agenda nuestro número. 264-481-2242. Envíanos un WhatsApp con tu nombre y apellido. Cada vez más conectados con vos. Votá a la fuerza del cambio en San Juan. Patricia Bullrich, presidente. Juan Domingo Bravo, senador nacional. María Eugenia Raberta, diputada nacional. En San Juan, vamos juntos por el cambio. Doctor, sufro. Es que no paro de pensar en mi otra mitad. ¿Y hace cuánto le está pasando esto? Desde que suscribí el Toyota Plan de Ahorro, el señor González. ¿Pero usted está enamorado de un Toyota? Sí, porque si te suscribís a un Toyota Plan de Ahorro, participás del sorteo de la mitad del valor de un Toyota Yaris. Acercate por señor González y suscribí tu Toyota Plan de Ahorro. Señor González, concesionario oficial Toyota en San Juan. Pases y condiciones en www.toyotasanjuan.com.ar Una Argentina distinta, con menos impuestos y sin inflación. Tengo el conocimiento y el coraje para hacerlo. Punto y aparte. Bruno Oliveira, precandidato senador nacional por San Juan. José Peluc, precandidato diputado nacional por San Juan. Milei, precandidato presidente de la nación. La libertad avanza. Lista 502A. Ya está en San Juan, la solución a tu necesidad. Shinerai, concesionario oficial. Showroom con atención personalizada. Financiación hasta en 60 cuotas y aprobación crediticia. Garantía y servicio de postventa. General Hacha, esquina Larraín. Es Shinerai en San Juan. Consultora Oeste le tramita su jubilación. Mujeres que tengan 60 años de edad. Hombres con 65 años en adelante. Obreros de la construcción con 55 años en adelante. Obreros rurales y agrarios con 57 años en adelante. Retiro por invalidez y pensión por fallecimiento. Consultora Oeste le brinda asesoramiento totalmente gratis. Nuestro domicilio, Hipólito Urigoyen, ex San Miguel 1548 Sur, esquina Arenales, barrio municipal, capital. Consultora Oeste, usted ya nos conoce. Ahora puedo disfrutar del deporte que me gusta. Trabajamos para que San Juan crezca cuidando el ambiente. Ahora estamos más cerca para cuidar. Nuestros productos son protagonistas en el país y en el mundo. Todos los días construimos más futuro para San Juan. Entre todos, transformamos San Juan. Para seguir cuidando lo que logramos, el 13 de agosto, acompáñanos con tu voto. Para cuidar San Juan, Sergio Uñac, senador nacional. Lista 503. Unión por la patria. Vamos San Juan. Unión por la patria. Unión por la patria. Una buena señal. Bueno, y estamos a la vuelta de la esquina de elecciones nuevamente. El 13 de agosto, con distintas categorías, presidente y vice, también diputados nacionales, senadores nacionales. Pero hay una categoría en el final de la boleta y que refiere a parlamentarios del MERCOSUR. Vaya que muchos no estarán al tanto, pero qué importante la presencia de Argentina en la región y por qué también la provincia participa en esta categoría. Hemos invitado a un referente de un partido legendario en la provincia de San Juan. Estamos hablando de la Cruzada Renovadora. Y a su precandidato a parlamentario del MERCOSUR, Rolando Marfil, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Rolando? Bienvenido. Muchísimas gracias, igualmente para usted, señor Hidalgo. Bueno, justamente contarle a la gente qué es el Parlasur, porque así se menciona popularmente, pero es el Parlamento del MERCOSUR y que entendemos está integrado o representado varios países de la región. Claro. El Parlamento del MERCOSUR viene a ser la resultante de una iniciativa que en su momento se llamó el ABC, Argentina, Brasil y Chile, que no se pudo concretar. Sin embargo, después, de acuerdo a diversos tratados que han habido, se ha concretado esto del Parlamento del MERCOSUR. Y evidentemente es necesario que sea parlamentario porque son expresiones muy técnicas las que se manejan. Y esas expresiones son, resulta, de que son países los que votan. Entonces necesitan un respaldo de cada uno de los países, resultado en las opiniones del Congreso, para autorizar a los representantes a que lleven tal o cual propuesta del país origen. Hoy están representados más países, más que el ABC. Bien, estamos hablando de Paraguay, Uruguay, también Bolivia. Por supuesto. Recientemente Venezuela también. Sí, todo, todo. Venezuela como observador. Ahí estamos, Venezuela como observador. Sí, así es. Así que es una cosa muy interesante porque es lo que nos permitiría eventualmente tener una masa crítica de exportaciones. Una masa crítica que nos permitiría hablar en otros términos con los mercados de Europa, con los mercados de Asia, incluso con el propio Estados Unidos. No podemos nosotros menos referirnos a que las expresiones exportativas que hemos tenido tienen un buen nivel, lamentablemente ahora un poco restringidas por la falta de dólares. Pero claro, evidentemente es una situación transitoria de la cual esperamos nosotros vernos libres en relativamente poco tiempo, a efecto de hacer exportaciones. Supongamos, supongamos, las exportaciones de aceitunas de San Juan. Claro. Nosotros necesitamos tener la fuerza suficiente para que la Cachillería bregue ante Brasil, por ejemplo, para que podamos entrar en las mismas condiciones que Chile, sin pagar aranceles. Que nuestra uva no haga las cuarentenas, que Chile no hace. Claro, hay un problema también con las pasas de uva también. Claro, claro. Porque son cosas que encarecen los costos y nos dejan fuera de competencia. Imagínese usted el problema de los fletes. Sí. Nosotros necesitamos tener una definición de nación a efecto de tener una ayuda. Así como se ha enviado el camión frigorífico, el camión frutero a Formosa y a diversos otros lugares, también necesitamos en ese aspecto una bajante, llamémosle, de los fletes a efecto de poder entrar en competencia. Y todo eso es la parte interna de cada país, en este caso el nuestro. Lo cual significa que pudiéramos llegar también a aumentar la masa crítica de esa o de cualquier otra exportación con la medida del Mercosur. Imagínese solamente la pretensión de que pudiéramos entrar a través de Brasil al BRIC. Que es Brasil, Rusia, India, China. Son los países más grandes del mundo en cuanto a las exportaciones. De manera tal que si pudiéramos entrar ahí, la acumulación que lograríamos con los otros países de Latinoamérica sería consistente. Bien, vaya que interesante y qué papel, qué rol protagónico un legislador. Bien, un parlamentario de Mercosur y representando a todo el país, porque cada una de las jurisdicciones con las necesidades que tiene, particularmente la economía regional. Bien, aquí justamente para establecer las reglas de juego y trabajar en bloques justamente para abrirse al mundo. Lo traigo a la Argentina, particularmente, y a la figura de este partido, a la Cruzada Renovadora, que tiene una particularidad, y es que presentan una lista en la que están solitos, sin una representación de precandidatos a presidente, a vice. ¿Esto es porque definitivamente no se sientan representados? ¿Qué pasó en el camino? No, lo que pasó es que nos obligamos a ir con boleta corta, sin representante nacional, a efecto de que nuestros afiliados elijan el presidente que quieran, sin perjuicio de que nosotros estamos, excepto el kirchnerismo, a recibir a cualquier candidato a presidente o sus enviados que pudieran llegar a San Juan y eventualmente visitarnos o invitarnos a que nos visitemos para mantener algún tipo de conversación. O sea, esto es una invitación a llegar con la tijera o con la reglita a la urna, cortar el precandidato o quien quiere que sea candidato a presidente y vice, y sumarle la boleta de ustedes, sería esa boleta corta. Por ejemplo, por ejemplo. Esa sería una posibilidad. Claro, una posibilidad, exacto. Bien, bien. ¿Y ustedes están aptos para el diálogo? ¿Han conversado con distintas fuerzas? ¿Ustedes en estas últimas campañas hubo contiendas electorales el 14 de mayo, el 2 de julio? Nosotros creemos que tenemos identidad postulatoria. Bien. Lo creemos. Hemos tenido diversos cargos muy grandes en la provincia, como llegar a la gobernación. Claro, y después en el Senado, en diputados, incluso en la propia Cámara aquí en San Juan, y en los departamentos, los consejos deliberantes. O sea que tenemos algún tipo de experiencia de que nuestro mensaje no solamente ha sido interpretado, sino que también ha sido realizado en alguna de sus partes. Bien. ¿En qué habría que trabajar en lo inmediato? ¿Qué habría que modificar en la Argentina hoy, justamente para estar mejor, para evitar que los jóvenes migren a otros países? ¿Qué debería suceder con la economía? Hoy hay distintas baterías de anuncios que hace el oficialismo. ¿En qué debería trabajarse en lo inmediato? Bueno, usted desde su lugar que legislará en bloque con el Parlasur, pero en definitiva también se están eligiendo a quienes comandarán los destinos desde el Congreso Nacional, desde el Senado, desde diputados. Bueno, en mi opinión, lo primero que hay que hacer es revitalizar lo institucional. Esto es, que tenga realmente vigencia la Constitución, fundamentalmente en el preámbulo, que es la fruta más exquisita del ideario político argentino. Y en la Constitución, por ejemplo, el artículo 19, que es el artículo llamado el artículo del progreso, donde detalla una serie de pasos que la Constitución vería con el grado que se pudiera realizar. Bien, bien, bien. Bueno, justamente hay muchos temas para trabajar, inclusive desde el Congreso Nacional, desde diputados y senadores y también desde el Parlasur, traccionar también para beneficiar no solo a la región, al gobierno que hoy comandará los destinos a partir del 10 de diciembre. ¿Cómo es la relación de Cruzada Renovadora con Marcelo Orrego, por ejemplo? Es buena, no es institucional. Bien. No es formal en el sentido de tener algún tipo de alianza con ellos. Bien, bien. Pero sí, sí es buena en el sentido de que lo respetamos como un legítimo ganador. Y bueno, este... O sea, priman las necesidades de los sanjuaninos. Claro, claro. Prima la provincia de San Juan por sobre los nombres o quienes ocupen cargos transitorios. Seguro. Por sobre todo, algunas ideas políticas que ellos mantienen y nosotros también, cuando nosotros hablamos de capacitación, trabajo, exportación, que implican crecimiento, desarrollo y bienestar. Bien. Eso es fundamental porque son los principios pétreos de nuestro partido que a su vez estamos dispuestos a poner sobre la mesa a efecto de saber si somos acompañados en ellos o de lo contrario, a iguales principios, ver si nosotros los acompañamos. Pero por el momento ellos están en su partido y nosotros en el norte. Rolando, ¿cómo están trabajando ya en este tramo final de campaña? ¿Se están reuniendo con distintas cámaras, asociaciones, escuchan a la gente, van a las casas? ¿Cómo se plantea esta campaña? Efectivamente, así. Así. Yendo a las casas, yendo a los departamentos, haciendo hoy nuestra propuesta en diversos ambientes. Así que, bueno, veremos más adelante, obviamente, hasta dónde podemos llegar. Pero tenemos absolutamente previsto y planificado reuniones con los distintos órganos y organismos de poder en San Juan. Le agradecemos muchísimo por esta información. Es muy valiosa también para los televidentes, para quienes deben ir a votar. Y sobre esta figura, su precandidatura para parlamentario del Mercosur, y aclararnos también el panorama, y por qué es imprescindible la participación argentina, y no sólo representando alguna jurisdicción, sino todas las jurisdicciones, y particularmente la provincia de San Juan en la región. Bueno, muchísimas gracias. Y que esto sirva de, aprovechando la oportunidad que usted me da, de invitar a la comunidad, al Cuerpo Electoral San Juanino, a que nos vote. Nunca, nunca hemos defraudado. Al contrario, siempre hemos hecho realidad lo que hemos prometido. Le agradecemos mucho, no faltará oportunidad para que volvamos a conversar. Ojalá sea así, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer la pausa, pero como siempre lo hacemos, vamos a actualizar los datos del tiempo, lo hacemos con PAES, refrigeración a esta hora. La temperatura actual, 12 grados, 7 décimas. Sopla viento del sector sur a razón de 5 kilómetros en la hora, la humedad del 45%, la máxima de 18 grados. Estuvimos hoy, en minutos te vamos a contar cómo estará el tiempo, el jueves, el viernes y el sábado. Y tras la pausa, te contamos una novedad de último minuto, y el acuerdo de incremento salarial para trabajadores de casas particulares, un 36% más. Pero, atención a las empleadoras. En minutos, ¿cómo se pagará ese incremento? En América Mayorista, activamos nuestro WhatsApp. Si querés ser parte de nuestra comunidad y recibir las ofertas exclusivas, combos, descuentos y sorteos, agenda nuestro número. 264-481-2242. Envíanos un WhatsApp con tu nombre y apellido. Cada vez más conectados con vos. AcerMAD, materiales de construcción. Queremos ser el socio de tus obras. Productos cementicios, metalúrgicos, hormigones, durlo corte y doblado de hierros. AcerMAD, construimos futuro con vos. La RAIN, 1324 Este, San Juan. Para defender los intereses de este San Juan que despierta, necesitamos en el Congreso ideas claras. Personas capaces y comprometidas. Emilio Achem en el Senado y Nancy Picón como diputada. Ellos van a defender los intereses de San Juan en Buenos Aires. Nuestro proyecto y el de todo San Juan necesita que nos acompañes. Emilio Achem, Senador. Nancy Picón, Diputada Nacional. La voz de San Juan en el Congreso. Marcelo Orrego, Gobernador. Horacio Rodríguez Larreta, Presidente. Una Argentina distinta, con menos impuestos y sin inflación. Tengo el conocimiento y el coraje para hacerlo. Punto y aparte. Bruno Oliveira, precandidato a Senador Nacional por San Juan. José Peluc, precandidato a Diputado Nacional por San Juan. Milei, precandidato a Presidente de la Nación. La Libertad Avanza. Lista 502A. Esi San Juan. Cumplimos 35 años sirviendo a los sanjuaninos. Somos parte de esta tierra. Esi San Juan. Sanjuaninos, el país necesita sus ideas de cambio. Pero no podemos quedarnos a mitad de camino. Necesitamos ayudarlo a Orrego con orden, coraje y seguridad. Con Juan Domingo Bravo, con Eugenia Raberta y con María Luisa Velasco, estoy segura que alcanzaremos un mejor San Juan y un mejor país. Porque somos la fuerza del cambio. Canal 4. Una buena señal. Bueno, hay una novedad de último minuto. Luego de una reñida discusión salarial a nivel nacional, se llegó a un acuerdo. ¿Para beneficiar a quién es? A ser todos de trabajadores de casas particulares. 36% de incremento. Y regirá a partir de este mes, mes en curso, mes de julio. Vamos a conocer sobre esta novedad en la voz de Estela Salazar. La verdad que ha sido satisfactorio. Sabemos que el costo de vida es elevadísimo, minuto a minuto. Pero bueno, hemos conseguido el 36% dividido en tres partes. A partir del primero de julio es el 20%, retroactivo al primero de julio. El 8% en agosto y el 8% en septiembre. Y en septiembre lo sentaríamos, en octubre sería esa, lo sentaríamos a conversar para el último aumento del año. Pero la verdad que ha sido una reunión ardua, larga, pero se consiguió. No es lo que uno necesita. Yo sé que las compañeras necesitamos minuto a minuto, mucho más sabemos el costo de vida, que un kilo de azúcar sale 580 y al ratito está casi 600. No es lo que uno quiere, pero bueno, hemos conseguido algo ventajoso. Y es el único gremio que tiene en este momento el 36%. Teníamos 777 pesos con 77 la hora en junio. En julio se va a 937 con 100 a partir del primero de julio. Esto quiero hacer una aclaración. Hay muchísimas compañeras que, por supuesto, a las fetas que estaban trabajando, y les han pagado los 777 pesos con 77, con la escala de junio. Tienen que aclararles a su patrona que debe pagarle la diferencia, la diferencia se la debe pagar a partir del primero de julio. Que son una diferencia de 15 pesos con 54. Bien, exactamente. De 154 pesos sería más o menos. Las chicas que están en negro también exijan su salario, que sea correcto, igual que la que tienen registrada, tienen que cobrar ustedes. No es porque está en negro voy a trabajar menos, si el trabajo es el mismo. Sí. El Ministerio de Salud emprendió esta mañana una campaña de vacunación en un lugar muy transitado, el registro civil. Vamos a conocer. Ha sido muy bueno. Ha venido bastante gente. Esperábamos más. Tal vez la gente por lo que viene a hacer trámites no sabía, pero bueno, nosotros la abordamos, le explicamos que vengan a vacunarse, y la gente del edificio también se ha vacunado bastante, las del mismo edificio. Básicamente, ¿qué vacunas son las que han estado colocadas? Bueno, son todas las vacunas de calendario para los niños, adultos, las vacunas de calendario para los adultos, para los adultos mayores, para embarazadas, la vacunación antigripal y la vacunación COVID. Todas las vacunas. Sabemos que usted pertenece al Barazzi, están saliendo a la comunidad, tienen previsto seguir recorriendo otros lugares. Sí, nosotros tenemos permanente, todos los días hacemos operativos a la comunidad. Vamos a los barrios, vamos a sedes deportivas, vamos a las escuelas. Nosotros trabajamos con la comunidad, así que siempre estamos saliendo para captar personas, para seguir con la vacunación, que es la herramienta que tenemos para combatir todas las enfermedades. Así que, sí. ¿En el centro Barazzi también? ¿Uno puede ir y presentarse y también puede recibir las vacunas? En el centro de salud trabajamos de 7 de la mañana a 19 de corrido. Le decimos a la audiencia que si han perdido el carnet de vacunación, que nosotros en el sistema los buscamos y sabemos qué vacunas tienen aplicadas y cuáles les faltan. Así que eso no sería ningún problema, sobre todo en la población adulta, que por ahí lo perdemos, no sabemos dónde está. Y podemos continuar esquemas en niños, que por ahí en la pandemia dejaron de colocarse. Toda clase de vacunas hacemos de los niños. Y bueno, y para que se pongan al día las faltantes. No se preocupen si no tienen carnet. Con el DNI nosotros los buscamos en el sistema. Hay disponibilidad de toda clase de vacunas, de COVID, en Tiripal y todo de calendario. Y nos quedemos en el ámbito del registro civil porque consultamos a su directora y hay una novedad. Es que incrementó la demanda de tramitación de pasaportes. Vamos a verificar las razones. La verdad que para esta época del año, siempre que hay un receso escolar, que acaba prontamente de finalizar, aumenta la demanda en el registro civil, dado que todos los papás aprovechan para hacer los trámites de actualización de documento de sus hijos. Así que hemos tenido una fuerte demanda de público en esta época. Y más allá de los DNI, otro trámite que también requiere mucha presencia de las personas. Hemos tenido en estas semanas pasadas mucha demanda de pasaportes que hemos realizado tanto en su versión express como en su versión común. Realmente ha llamado la atención la cantidad de pasaportes que han solicitado los ciudadanos. En algunos casos hemos podido averiguar. Y bueno, son viajes que ya tenían programados y los pasaportes estaban muy cerca de su vencimiento. El pasaporte tiene una vigencia de 10 años en todas sus versiones. En la provincia tenemos habilitada la versión común que tiene un costo de 4.000 pesos y una demora de 20 a 30 días en llegar al domicilio del ciudadano. Y la versión express que tiene un costo de 7.500 pesos y una demora de 72 a 96 horas hábiles en llegar al domicilio. ¿Y cuál es la modalidad que optó el San Juanino de las dos? Ambas. Ambas han sido elegidas casi igualitariamente. Muchas veces hasta para la compra de los pasajes se está solicitando por parte de las agencias que tengan una vigencia mayor a 6 meses para su vencimiento. Importante dato para aquellos que piensan viajar al externo. Exactamente, es importante. Así que si está muy cerca del vencimiento, lo recomendable es que se acerquen por el registro civil para la actualización del trámite. ¿Y para gestionar el pasaporte hay que sacar un turno o hay que venir de manera presencial? Si estamos hablando de la versión express, no hace falta turno alguno. Se presenta directamente por la delegación o por la dirección del registro civil. Y si hablamos de la versión común, se solicita turno de 8 a 18 horas al 0800-333-3659. Pero la funcionaria mencionó el receso invernal y que aumenta para esta época la demanda de pasaportes. Y nos quedemos en el receso invernal porque ha surgido en estos días también alguna polémica por la construcción de los ecodomos allí en el parque de Ixigualasto, un lugar para el pernocte de turistas, de visitantes. Esto impactaría en ambiente, inclusive reclaman vecinos y operadores turísticos de la zona una declaración de impacto. Hoy definitivamente hablamos con el director. ¿Hay una respuesta con respecto a este tema? Vamos a escuchar a continuación a Emilio Fernández. La verdad que es una obra, el ecodomo, el glamping de nuestro parque, el parque Ixigualasto. Los ecodomos se construyen en la base del parque, en la puerta, en el ingreso mismo, en una zona que ya tiene una declaración de impacto ambiental desde hace ya muchos años y que se viene ampliando cada vez que se hace algo nuevo en el lugar. Como hace un par de años, hace cinco años aproximadamente, se reformuló y se refuncionalizó el área de ingreso. Ahí ampliamos la declaración de impacto ambiental y para esta obra de ecodomos también, obviamente, la Secretaría de Estado de Ambiente de la provincia nos hizo la declaración de impacto ambiental. Entonces, esta obra sí tiene una guía. En ninguno, pero en ningún caso, podría poner en riesgo la condición de ser patrimonio de la humanidad. Eso es una barbaridad. Entendiendo que la obra, es decir, el parque tiene un valor universal, extraordinario, que tiene que ver con su riqueza paleontológica y geológica. En el lugar donde esto se ha montado, porque ni siquiera aquí se ha construido, no sé, una muralla, un hotel. Estos son ecodomos, son... Para que un domo es una media circunferencia que va apoyada sobre la tierra. Bien. Están a 50 metros de lo que es el camping, 50 metros del camping de la base del parque. Son solamente 10, tienen una capacidad máxima de 50 personas en total. Es decir, esto no va a afectar en absolutamente nada. Así que yo quiero transmitirle tranquilidad a la sociedad, a los vecinos, a la gente, a los televidentes de ustedes, a la gente que los sigue, de que esto se ha hecho con todos los requisitos que corresponden a hacer. Yo me he reunido con... Son dos las empresarias que están con este tema. El consejo me solicitó un informe. El informe yo se los he entregado con fecha 20 de abril, aproximadamente, pasado. Y en ese informe está todo lo que estas personas en aquel momento solicitaban. Siempre hay alguien que generalmente le molesta que el éxito de este tipo de lugares sea contundente y, bueno, salen a desviar un poco la atención con esto. Había una información, una novedad de alto impacto en lo político y en plena transición y es novedad de último minuto y es que se ha generado en las últimas horas un encuentro en casa de gobierno entre el actual gobernador Sergio Uñac y el gobernador electo Marcelo Orrego. Allí en las redes sociales ya comienza a publicar mismo Sergio Uñac sobre este encuentro. Fue en el despacho, en casa de gobierno. Allí mantuvieron esta primera reunión después de las elecciones del 2 de julio. Según califican, fue un encuentro distendido donde se analizó la situación del país y de la provincia. A este primer acercamiento le seguirán varias reuniones, indican, ya que con los equipos técnicos tanto de Uñac como de Orrego para avanzar de forma ordenada en el traspaso de gobierno hacia el 10 de diciembre. Textual, dijo Sergio Uñac, tal como me comprometí con los sanjuaninos, vamos a tener una transición ordenada porque es lo que corresponde en una sociedad con madurez democrática como la nuestra. Y por su parte, Marcelo Orrego hizo declaraciones. Dijo, fue un primer encuentro para coordinar la transición que tenemos por delante y nos hemos comprometido a seguir trabajando con nuestros equipos. Tenemos tiempo para interiorizarnos de los detalles, de los números y los programas de gobierno. Lo importante es que todo se lleve adelante con responsabilidad poniendo el foco en San Juan. Sin dudas, alto impacto político en plena transición, un encuentro esperado y obviamente vamos a estar ampliando en las próximas horas. Hacemos la pausa y en instantes te contamos algo que marca un precedente dentro de la justicia y en defensa de los consumidores. El blanco, los bancos, las tarjetas de crédito y en minutos te contamos de qué se trata. En Rawson, decir farmacia es decir San Martín de Porres La más completa en medicamentos Perfumería, el más amplio stock Recibimos PAMI y Providencia Todas las tarjetas Farmacia San Martín de Porres Mendoza y Quiroga Villa Krause, Rawson En Óptica Neovisión contamos con la última moda en anteojos para sol y recetados Asesoramiento en contactología con profesionales especializados Servicio de Óptica Pediátrica Especial Óptica Neovisión Ahora en tres sucursales para su comodidad En calle Mendoza frente al diario de Cuyo En calle Mendoza pasando Brasil y en Boulevard Sarmiento a metros de Plaza de Villa Krause Neovisión al servicio de sus ojos ¿Y qué te enamora del Toyota Yaris? Tiene un interior fino delicado El asiento te abraza Jamás me sentiría sola Ay, yo también quiero lo mismo Acercate por Señor González y suscribí tu Toyota Plan de Ahorro Señor González Concesionario Oficial Toyota en San Juan Bases y condiciones en www.toyotasanjuan.com.ar Atención revendedores En RGA La Distribuidora contamos con las mejores marcas y a un precio especial Bebidas, fiambres, productos de limpieza y golosinas RGA Distribuidora Buscanos en Avenida Rawson 1674 Sur antes de Calle Sarasa RGA La Mejor Opción Canal 4 Una buena señal Bueno, a ver, tengo mi tarjeta de crédito tengo un cupo establecido limitado en base a mis ingresos pero tengo que hacer una compra y no me alcanza no tengo el cupo de la tarjeta llamo a la entidad bancaria en el banco me autorizan y me elevan el cupo y finalmente puedo hacer la compra pero no me informaron desde el banco que después una batería de cargos justamente por haber ampliado mi cupo no me lo informaron la verdad que yo no tengo como pagar me molesta y no fui a defensa del consumidor fui directamente a la justicia y la justicia respondió justamente haciendo caso a las leyes que protegen a los consumidores sin duda esto marca un precedente hoy quisimos consultar con el presidente del Consejo Federal de Derechos del Consumidor estamos hablando de Daniel Pérez para conocer sobre esta metodología y definitivamente los bancos y las tarjetas entran aquí en juego la mirada está puesta allí ¿qué pasó con ese banco? deberá indemnizar a ese cliente bueno esto es así como usted bien lo manifiesta la verdad que hemos tomado con muchísimo agrado esta resolución de la corte porque nosotros esto para que la gente lo entienda muchas veces cuando se hacen denuncias en defensa del consumidor por poner un ejemplo referido a estos temas y se avanzan y no se llega a una conciliación y se avanza con la formulación de cargo y las multas generalmente estos casos después que se aplica una multa porque nosotros consideramos que está en falta en este caso una tarjeta de crédito generalmente las multas se apelan y ya sale de nuestra órbita ahí donde interviene la justicia este caso particular no fue así sino que fue directamente que un consumidor concurrió a la justicia por este tema que es una problemática que nosotros estamos observando la verdad muy preocupados sobre todo en lo que va de este año y es un tema que estamos tocando y se está tratando mucho a nivel nacional en el Consejo Federal del Consumo como usted lo manifestaba del cual San Juan tiene la presidencia en mi persona es una preocupación en todas las provincias cuando una persona tiene un límite estipulado una tarjeta tiene un límite para poder gastar generalmente esto no pasaba ante ahora usted puede solicitar que se le amplíe el cupo inclusive antes de realizar la compra lo que el consumidor no sabe que eso va generando también otro tipo de tasa de interés nos vamos a reunir con las autoridades en Capital Federal con las autoridades del Banco Central de la República Argentina para tocar específicamente el tema de tarjetas de crédito las tasas que se aplican los valores que se aplican y los intereses que se aplican porque yo creo que eso se debe revisar y muchas veces muchas tarjetas están incluyendo dentro de los resumen costos que no están autorizados a hacerlo y sin embargo lo están aplicando ya sea por gastos de renovación de la tarjeta que lo cobran en cuota cuando no le pregunta a la persona si quiere pagar de una sola vez o no ese gasto que conlleva la renovación sino directamente te lo pactan en cuotas y la cuota genera también un interés cuando vos te atrasas en el pago cuando haces como en este caso pedís que se amplíe el cupo de la tarjeta todo eso va llegando costo que la tarjeta lo cobra pero que vos no sabés no te lo dicen antes entonces ahí hay un deber de información una falta de deber de información al artículo 4 de la ley de defensa del consumidor y te lo anticipábamos en títulos hay una gran oportunidad que se abre a través del teatro del bicentenario capacitación en canto popular y absolutamente gratuito pero tiene cupos limitados en su inscripción que se extenderá hasta el próximo 11 de agosto vamos a conocer más detalles en la voz de Silvana Moreno esta es una iniciativa que hemos lanzado hace unos días y que tenemos una convocatoria abierta hasta el 11 de agosto este es un programa en el marco de los programas de formación del teatro es un programa que va a arrancar el 25 de agosto y se va a extender hasta fin de año hasta diciembre donde el teatro propone un cursado de clases intensivos sistemáticos una vez por semana con dos profesores invitados que son Patricia Cangemi y su asistente estos dos maestros van a estar trabajando distintos aspectos de lo que tiene que ver con el desarrollo del canto popular entonces desde ahí los destinatarios a quienes está dirigida esta actividad de capacitación es para aquellas personas que ya tienen un trabajo previo en música y en canto y sobre todo están orientados al canto popular o a lo que tiene que ver con el folclore también entonces se va a trabajar por un lado la técnica vocal se va a trabajar la musicalidad y se va a trabajar un aspecto muy importante a nuestro entender que es como ha ido variando la historia de los cancioneros populares de Cuyo y de Argentina y como se van tomando estas distintas desde el punto de vista histórico con el paso del tiempo como las nuevas influencias van impactando en los modos y en las maneras de expresarse a través del canto las clases son presenciales y se van a dictar todos los días viernes en un formato de seis horas por cada viernes durante todos los viernes desde el 25 de agosto ya hasta la primera semana de diciembre y requieren por supuesto una inscripción que es un formulario muy sencillo un google form y también requieren que la persona pueda preparar un pequeño video donde puedan demostrar y mostrar sus habilidades y su experiencia previa que tiene con el canto esto lo va a encontrar en la página web del teatro que es teatrodelbicentenariosanjuan.org también lo va a encontrar en el facebook del teatro y en el instagram del teatro donde aparecen los links si bien la actividad es gratuita para los participantes es una actividad obviamente que tiene un cupo limitado porque es la manera en que tenemos de poder ofrecer una experiencia formativa de calidad y estamos hablando de un cupo de cuantas personas Silvana estamos hablando de un cupo máximo de 30 personas y en minutos nada más a partir de las 22 15 y por esta señal de canal 4 hoy día miércoles está el programa La Justa y ya está con nosotros Paolo Orlando uno de sus conductores para que ampliemos un poquito sobre lo que vendrá ¿cómo estás Paolo? Buenas noches Bueno como todos los miércoles aquí en la pantalla de canal 4 a partir de las 22 15 luego del sorteo vamos a tener un panorama de lo que viene pero no tenemos que olvidar que estamos a días de una nueva elección en este caso una elección nacional que como hemos dicho días pasados recomendamos revisar las distintas páginas que están disponibles en los lugares de votación porque para esta elección se agregan escuelas se agregan mesas puede variar un poquito el lugar de votación creo que se agregan tres o cuatro escuelas bueno vamos a seguir con una ronda de invitados precandidatos en este caso vamos a tener al precandidato a senador Juan Domingo Bravo va a estar con nosotros contándonos su propuesta una de las líneas internas de Juntos por el Cambio exactamente en el segundo bloque que esta es la línea por Patricia Bull exactamente la fuerza la fuerza del cambio la fuerza del cambio sería la sopa agrupación exactamente que lo acompaña María Luisa Velasco que fue oportunamente ministra de gobierno en épocas de la alianza en San Juan bien así que yo creo que vamos a tener una cantidad de nombres que ya estuvieron en distintos cargos me parece que se está removiendo ya está aquí Juan Domingo Bravo vamos a estar con él enseguida y en el segundo bloque vamos a hablar de la paritaria docente que saben ustedes que se suspendió recién pasados un comunicado la ministra ha pedido unos días para actualizar para ver si pueden mejorar la oferta de manera que en minutos vamos a tener la información actualizada de último minuto en lo que pasa en materia de paritaria docente vaya que interesante ese tema porque se vencían plazos inclusive en el día de hoy o mañana a más tardar por escrito debía pronunciarse el gobierno provincial y bueno hay que ver cómo termina esta historia ahora han pedido un plazo hasta el primero de agosto exactamente estamos todos pendientes de lo que pueda pasar a nivel nacional en el día de hoy tuvimos la visita de una precandidata que acompaña a Juan Grabois la señora Aval Medina hija de un montonero histórico un hombre histórico en el ámbito de esa rama política y el viernes vamos a tener la visita nada más nada menos que de Sergio Massa que viene invitado se han encargado mucho de aclararlo que viene invitado por la línea Sergio Uñac va a estar a las 12 en el estadio de UPC bueno vamos a estar atentos y empezó la transición claro que sí bueno hace instante nada más hace minutos nada más lo veíamos la primera reunión Orrego Uñac Uñac Orrego en casa de gobierno todo un mensaje hay que analizar entonces no nos perdamos me llamó la atención lo dejamos para hablarlo enseguida en la justa no sé si tomaste atención en la foto uno sonriente y uno muy serio Uñac sonriente será porque se va yo riego muy serio porque se queda vamos a ver qué pasa enseguida contamos de eso gracias Pablo gracias por estar bueno ahora nos despedimos contándote cómo estará el tiempo en los próximos días lo hacemos con PAES refrigeración atención para el día jueves 4 grados de mínima 18 de máxima el día viernes 4 de mínima 21 de máxima y atención el sábado 5 de mínima 24 de máxima sí estamos en pleno invierno bueno pero mejor así nos vamos el reencuentro mañana a las 13 en efecto noticia y luego a las 21 con más TV Diario edición central gracias por elegirnos como siempre hasta mañana quedate conectado al 4 y a la justa chau 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 chau